Hola deportistas, en este entrenamiento trabajaremos tríceps, bíceps, hombro y pectoral. Aquí comenzamos ya trabajando tríceps, fíjate que tu espalda esté un pelín inclinada hacia delante en línea con la pierna que tienes detrás. Si ves que te molesta el cuello al hacerlo con los dos brazos a la vez, puedes hacerlo solamente con un brazo y luego con el otro. Si decides hacerlo con los dos brazos, fíjate bien que los codos apuntan hacia delante. Seguimos con el trabajo de pecho y hombro. Cierra los codos, el codo que esté a la altura del hombro y junta los brazos para trabajar sobre todo la parte del pectoral y el hombro. Si ves que te molestas el cuello, puedes hacerlo con un brazo solamente y luego con el otro o con los dos un poquito más abajo. Debes hacer 32 repeticiones de 3 a 4 series, igual que en el ejercicio anterior. En este trabajo trabajamos a la vez hombro y bíceps. Son también 32 repeticiones de 3 a 4 series. Fíjate que el movimiento del círculo hacia atrás, los dos brazos a la vez o si puedes hacerlo o quieres hacerlo con uno solamente, si notas molestias en el trapecio o cuello. Tienes que terminar el movimiento llevando el brazo, la mano al hombro. En este trabajo es para el bíceps, tríceps y un poquito también el hombro. El movimiento es hacia los lados, fíjate que la mano y el codo la tienes a la altura del hombro. Se puede hacer con un brazo solamente para los que notéis molestias en el cuello o trapecio o en el hombro. Con este último ejercicio hemos terminado la sesión, la semana que viene un nuevo vídeo.